Buenas tardes, buenas tardes para toda la gente y amigos y compañeros míos, dándole gracias a Dios en esta tarde por lo generoso que ha sido conmigo y gracias a la gente, mis amigos que tuvieron conmigo, me he sentido muy feliz esta tarde y nada, solamente me queda darle gracias a Dios por lo maravilloso que es conmigo, que nunca me ha faltado, en especial le voy a dar gracias a la... y a Lupe, la cocinera, Lupe, también a Andrea y a todos, porque todos son menos buenos conmigo, pero al jefe, porque el jefe yo lo tengo frío, tranquilo, está tranquilo, el jefe está muy tranquilo, porque si él tiene la cosita llena, está bien, ahora que diga cuándo es, cuánto es, pero también yo quiero darle la gracia a Dios por mis tres tesoros que me apoyan en todo, que son... este momento es una alegría, que la amo, que la amo, que la amo, tomiré, esmeida y daré de mis tres tesoros bendecidas, gracias, perdón, porque lloro, pero... eso es una condición, es que no me quedo de otra, pero... gracias a estos amigos, bendito sea, gracias, gracias, gracias a todos... que no me quedo... Gracias por felicidad Gracias, gracias Digo, se han repito el cine Te lo han pagado sino la Poppy